Como parte de la responsabilidad de la Alcaldía de Managua para asegurar las zonas de peligro que dejó el copioso invierno del año pasado en las costas del lago Solotlán, ya inició el amojonamiento en la zona. La zona del lago, ya a partir de aquí, de este mojón hacia la costa, es la zona no habitable declarada por el Consejo Municipal en pleno y no se permite que la población arriesgue su vida nuevamente al meterse dentro de la zona costera no habitable declarada por nuestro Honorable Consejo Municipal. Aquí esto también es un mandato de nuestro presidente, comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario, de que tenemos que salvaguardar la vida de todititos los pobladores y esto es una medida preventiva para que la población no corra riesgos innecesarios en esta zona no habitable. Hubo una declaratoria de parte del Consejo Municipal en pleno donde no se va a permitir que se vuelvan a sentar estas personas arriesgando su propia vida. Es una orientación del comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario desde que empezaron la lluvia a evacuar a estas personas. El amojonamiento va a venir a ayudar a que la gente identifique hasta dónde está el límite donde ellos pueden habitar. Nosotros pudimos observar, son 300 mojones que se van a poner. Estas señalizaciones inician desde el Distrito 2 de Managua y concluirán en la comunidad de El Chahuite. Se pretende que el proyecto esté concluido en un par de semanas. Para Crónica TN8, Oscar Morales.